El 10 de enero se cumplen 36 años del asesinato de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, cardenal, periodista, político y luchador antisomosista. Su muerte representó un momento histórico, un parteaguas en la lucha del pueblo nicaragüense en contra de la dictadura de Somoza que finalmente fue derrocada el 19 de julio de 1979. Pero Joaquín Chamorro le legó a Nicaragua un legado de coherencia entre su pensamiento y su acción que se resume en una lucha para que Nicaragua vuelva a ser república que se sintetiza en la conjunción entre reformas sociales con democracia, libertades e instituciones democráticas. Mi padre murió reclamando el derecho a que en Nicaragua se realizaran elecciones libres, transparentes y competitivas. Nunca pudo ejercer el derecho al voto a lo largo de su vida porque o se encontraba preso o estaba en el exilio o simplemente no había por quién votar en un régimen en el cual las elecciones eran fraudulentas y los resultados se conocían con anticipación. Se opuso durante toda su vida al reeleccionismo de la familia Somoza que estableció una dictadura dinástica en el poder que le trajo sangre, opresión y violencia a nuestro país. Y todos esos principios que tienen como piedra fundacional la libertad de prensa, la separación de lo público de lo privado, la lucha contra la corrupción y esa integración entre la justicia social, las reformas profundas con la democracia siguen teniendo cada vez más vigencia en Nicaragua debido a que en este país en los últimos años se ha venido desarrollando una regresión autoritaria. Estos principios están siendo reivindicados por una coalición de organizaciones cívicas y políticas, Unidad por la República, que está convocando el día de mañana a las 9 de la mañana a la inauguración o reinauración de un monumento que fue erigido recientemente en el sitio donde fue asesinado hace 36 años. Un hermoso monumento a cargo del maestro Arnoldo Guillén. Un monumento a un héroe nacional que fue inaugurado por la Asamblea Nacional hace unos meses en una ceremonia casi privada con la participación de algunos diputados y también de algunos familiares. En esa ocasión nosotros dijimos que este monumento a un héroe nacional debía ser llevado a cabo, debía ser inaugurado en una convocatoria, en un acto abierto a toda la población como debe ser y como finalmente se llevará a cabo el día de mañana. Nos acompañan tres integrantes de Unidad por la República, esta coalición que convoca a la inauguración mañana 10 de enero a Ana Margarita Vigil, el doctor Carlos Tunderman, a Salia Solís. Gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, esta convocatoria, ¿cómo se organiza? ¿Quién está detrás de, quién es Unidad por la República para las personas que no conocen esta organización y qué objetivos se proponen? Unidad por la República es una organización integrada por tres partidos políticos y diez organizaciones de la sociedad civil. De manera que es un experimento inédito en que nos hemos unido partidos políticos y organismos de la sociedad civil y también un sindicato, la Unidad Sindical Magisterial. Y la Unidad por la República piensa que la estatua de Pedro Joaquín Chamorro merecía una inauguración por personas que realmente estamos comprometidos, como lo estuvo él en vida, con la democracia y que debía ser con asistencia, en cuanto más se pueda, del pueblo nicaragüense. Y hemos invitado a otros organismos a que se sumen y hay otros organismos que han tomado la misma iniciativa y todos podrán participar en el acto que vamos a realizar ahí, en el mismo sitio donde está la estatua. ¿Es una convocatoria abierta? Es una convocatoria abierta en la que también otras organizaciones se han integrado, pero no es solamente la actividad de Managua. Creo que es importante plantear que tenemos la actividad de Managua, que es la inauguración ciudadana del monumento. Por la tarde habrá una actividad en el parque de Plaza Pedro Joaquín Chamorro en Monimbó, que también es muy simbólico porque ahí se generó posteriormente la lucha de Monimbó. Y hay otras actividades que se van a realizar a lo largo de la mañana en otros municipios del país. Pero la actividad de mañana de Managua tiene dos puntos de convocatoria. A las 8 y media en la Plaza Inter se están convocando un grupo de organizaciones para caminar de ahí hacia el monumento y la otra convocatoria directamente a las 9 de la mañana en el monumento para desarrollar la actividad de inauguración. Ahora, para ustedes como organización política o como coalición de distintas organizaciones, este evento que se lleva a cabo el día de mañana es parte de una estrategia política? Por supuesto. Es un homenaje a la vida de tu papá y al pensamiento de tu papá, pero es también la inauguración de las protestas del año. Estamos inaugurando el 2014 y las protestas que haremos todo el año en contra de la dictadura, en contra de la represión, en contra del abuso del poder, en pro de la libertad de opinión, en precisamente el pensamiento de tu papá. ¿Qué convocatoria se espera que tenga esto, doctor? Mucha gente dice, bueno, acaba de terminar diciembre, las vacaciones, la gente está un poco adormecida. Hay otros que tienen en su memoria que salir a marchar puede tener consecuencias, en algunos casos represión. Y la verdad es que las últimas convocatorias que se han hecho o las que se hicieron en contra de las reformas constitucionales, en contra de la suscripción de la concesión canalera, hubo participación, pero no ha sido hasta ahora una participación masiva. Bueno, creemos que el acto tenía que ser realmente este día, 10 de enero. Es un día de viernes, es un día de semana. Sin embargo, creemos que la figura de Pedro Joaquín Chamorro convoca mucho al pueblo de Nicaragua y creemos que va a haber una buena asistencia. Y por otro lado, creemos que es muy oportuno. ¿Por qué? Porque se reinstala la Asamblea Nacional donde en las próximas semanas se va a aprobar en segunda legislatura, casi con seguridad porque están los votos ahí del orteguismo. En segunda legislatura, las reformas constitucionales, o mejor dicho, las contrarreformas o deformaciones de la constitución política. Esas contrarreformas contradicen abiertamente todo el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro. Si Pedro Joaquín representó la lucha contra la reelección presidencial y la continuidad en el poder de la dictadura de los Somoza, ahora la constitución, tal como la que pretende reformar Ortega, va a permitir la reelección continua y el continuismo en el poder de la familia Ortega Murillo. Pero Joaquín Chamorro significó en su momento la lucha contra la corrupción, a la que llamaba en tiempos de la dictadura de Somoza, la danza de la corrupción, pues hoy estamos en el mismo baile. Hay una danza de la corrupción y así como se daban operaciones inverosímiles que denunciaba Pedro Joaquín Chamorro, hoy tenemos operaciones inverosímiles. Y si él estaba a favor de la defensa de la soberanía nacional, la contrarreforma incluye un artículo en virtud del cual se está elevando a rango constitucional la ley 840 en cierta forma que es la entrega del país a un empresario extranjero. Pero Joaquín Chamorro era un gran admirador auténtico de Sandino. En la época en que en la dictadura hablar de Sandino era algo arriesgado. Sin embargo, la prensa dedicaba páginas enteras a Sandino en sus aniversarios. Y recuerdo que Pedro Joaquín obsequiaba a sus amistades en diciembre una bandeja muy bonita con la página de la prensa que él seleccionaba y una de ellas fue el retrato a cuerpo entero de Sandino. Entonces, también en esta reforma constitucional se establece la continuidad de los funcionarios de facto. Y todos sabemos que Ortega los puede dejar ahí si eso es lo que él considera que le conviene y se siente cómodo con ellos. Porque ahora pueden continuar ahí si se aprueba esta reforma constitucional. Entonces, se pierde la independencia de poderes. Otra cosa por la cual Pedro Joaquín Chamorro luchó. ¿Cuánto conoce la gente de las reformas constitucionales? ¿Qué tan involucrado está? Hay dos grandes eventos que marcaron un poco la dinámica política del año pasado. Por un lado fue la concesión canalera. Por el otro, las reformas constitucionales. El año cerró con la reforma al Código Militar, que ya se proyecta como un hecho. Entre estos eventos, una serie de protestas sociales y políticas que se llevaron a cabo. Pero vamos, la reforma, la gente está compenestrada en la reforma. En el caso de las reformas constitucionales, yo no diría que hay un desconocimiento, pero tampoco es verdad que no hay un conocimiento profundo de lo que eso significa. Por eso, para nosotros es sumamente importante en el contexto del 10 de enero, lo que significa el 10 de enero, porque el 10 de enero en Nicaragua es un momento en el que se rebalsó absolutamente todos los límites. O sea, tanto del lado de la dictadura como la respuesta del pueblo de Nicaragua. Y entonces era impensable el 9 de enero que hubo algo, podía llevar a un resultado como lo que hubo el día 10 de enero durante todo el día, y el día 11 y el día 12 de enero. Entonces, la ruptura esa de los límites, que es lo que significa también la ruptura de los límites de esta reforma constitucional, que nos corresponde, o sea, tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad de explicar con profundidad a lo largo y ancho del país. O sea, en este momento solamente tenemos 10 municipios, ¿verdad? Pero yo no diría solamente. Tenemos 10 municipios. Esperamos las siguientes actividades, tener 15, 20, 25 municipios. Y en esa línea está explicar la reforma constitucional, explicar lo que significa la ley 840, explicar lo que significan todas las concesiones, explicar todo lo que significó la reforma legislativa en el año 2013, que todita ella pareciera que hubiese habido una regresión en el tiempo y que pareciera que estuviéramos con otros nombres, pero igualmente con el mismo uso, el mismo totalitarismo. Y nosotros, por ejemplo, el planteamiento central nuestro de mañana es que el pensamiento de Perrobaquín Chamorro está vigente. Para los jóvenes que no vivieron esa época de la dictadura somocista o que nacieron hace 36 años o hace más de tres décadas y que han vivido en otras circunstancias, en efecto, se han vivido en estas épocas situaciones de represión, pero no son comparables, por lo menos en lo que representa el carácter genocida de la Guardia Nacional, la manera en cómo la Guardia Nacional atacaba a la juventud y la forma en cómo la juventud también se incorporó en esa lucha hace ya más de tres o cuatro décadas. ¿Cómo recuerdan, o mejor dicho, cómo vinculan esta figura nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal? La gente lo habrá leído, lo habrá visto, tiene otra clase de referencia. Fíjate que es interesante que me lo digas porque yo tengo 36 años, soy de esa generación que estás mencionando. ¿Vos naciste en 1978? Al diciembre del 77, entonces nosotros tuvimos una reunión con personas de mi generación y menores hace dos días, precisamente para ver esto, para ver cómo articulamos el evento de Pedro Joaquín, más allá de Unidad por la República, o más allá del MRS, o más allá de nuestras propias organizaciones, porque Pedro Joaquín es un héroe nacional y porque hay un montón de organizaciones, incluidas varias juveniles, que están convocando para mañana. Y parte de la discusión era, nunca he escuchado la voz de Pedro Joaquín, o jamás he leído algo de Pedro Joaquín. Y por eso a nosotros se nos ocurrió que era muy importante mañana tener fragmentos del pensamiento de Pedro en el parlante y también poder distribuirlos entre los que lleguen y en lo que se vaya a decir y en los pronunciamientos que se van a decir, porque claro, los comenzamos a ver en ese momento y están súper vigentes. Y es un nivel de consecuencia que vos decís, claro, esto es lo que estamos viviendo ahora, no son las circunstancias iguales, pero hay muchos paralelismos. Hay muchos libros, hay libros testimoniales como Estirpe Sangrienta, como el diario de un preso, hay colección de editoriales, hay recopilación que se ha hecho del pensamiento de mi padre como periodista, en un libro que por cierto se llama El Periodista. Y hace ya nueve años nosotros produjimos un documental que se llama Pedro Joaquín Chamorro, ayer y hoy, en el que se registran las pocas, digamos, fragmentos fílmicos que hay de entrevistas que brindó o en otros casos de un discurso que pronunció en Chinandega en un acto de Udel que fue filmado casualmente por su hermano, por mi tío Javier Chamorro, en una pequeña cámara. Y ese discurso contiene pues muchos elementos que fueron captados en vivo en ese momento de su pensamiento. Doctor, la clase empresarial, la clase profesional, los sectores medios que marcharon masivamente cuando se produjo por ejemplo el fraude electoral en el año 2008 y en momentos previos que parecieron estar muy comprometidos y muy vinculados con este reclamo en contra del autoritarismo y la dictadura en estos tiempos se perciben de manera pasiva. Por un lado el sector empresarial pues compartiendo oportunidades económicas con el gobierno, ellos tienen alguna su justificación y en otros casos pues los sectores medios no se ve que estén participando activamente. Yo creo que los sectores medios cada vez se están concientizando acerca de la importancia de la participación. Yo espero que mañana esos sectores medios e incluso también los pequeños y medianos empresarios, no me refiero a las cúpulas empresariales, también concurran. Porque el legado de pero Joaquín Chamorro también se refiere a ellos. Pero Joaquín estaba en contra de los monopolios, en contra de los negocios de la familia Somoza, en contra de la voracidad con que la familia Somoza iba apropiándose del país y administrándolo como su propia hacienda. Eso mismo estamos viviendo también ahora y tarde o temprano los empresarios tienen que darse cuenta de que si no protestan ahora y si no toman medidas en este momento, más adelante va a ser muy tarde. Y en cuanto a los profesionales, yo creo que los profesionales están bastante informados sobre lo que significa la figura de pero Joaquín Chamorro. Y es un héroe nacional. Además de eso dio su vida por las libertades públicas y yo creo que merece que todos los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que podamos, estemos presentes ahí. Porque eso es lo que queremos, que la estatua de pero Joaquín Chamorro sea inaugurada por las manos del pueblo nicaragüense. ¿En qué consistirá la inauguración como tal? Bueno, va a haber un acto en el que tendrá palabras un periodista. Con posterioridad van a haber unos pronunciamientos de organizaciones y hemos pedido que se debilice. O sea, vamos a poner la bandera de Nicaragua y hemos pedido a Cristiana que haga la debilización de mañana y luego las palabras de ella. ¿Pero ustedes van a leer una proclama? Nosotros vamos a leer un documento en el que precisamente se habla de que el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro está vigente. Usando alguna frase dicha de artículo escrito por él en los 50, 60, 70. O sea, en tres décadas distintas, a lo que estamos viviendo hoy. Sí. Recapitulando, ¿están convocando a dónde? ¿A qué horas? Hay dos lugares de convocatoria. A las 8 y media en Plaza Inter, que comenzaremos a caminar a partir de las 9 hacia el monumento o a las 9 directamente en el monumento. Quería recordar otros lugares en el país en donde van a haber actividades mañana. A las 3 y media de la tarde en la Plaza Parque Pedro Joaquín Chamorro de Masaya, pero también en la mañana en Nueva Guinea, también en la mañana en Chichigalpa y en Corinto, en Masaya también va a haber actividades en la mañana, en Ginotepe va a haber actividades en la mañana, en Ocotal y en Jalapa van a haber actividades por la mañana también en Matagalpa y posiblemente en algunos otros municipios. Gracias Ana Margarita Vigil, doctor Carlos Tunderman, Azalia Solís, miembro de Unidad por la República que está haciendo esta convocatoria para la inauguración ciudadana del monumento a Pedro Joaquín Chamorro mañana 10 de enero.